Cuando yo entro a trabajar en una multinacional, yo no entendía literalmente qué pasaba con el negocio dentro de una multinacional. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sea muy bienvenidos a un nuevo video. ¿Te has preguntado qué es lo que ha pasado con Don Omar? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué ya no es el mismo de antes? Yo sé que todas estas preguntas te lo has hecho. Los que seguimos el género desde hace muchos años atrás sabemos quién es Don Omar, considerado uno de los pioneros del reggaetón. Así que si quieres enterarte de todas estas cosas, qué es lo que pasó con Don Omar y cuál es su actualidad a día de hoy, quédate hasta el final del video. Don Omar en el año 2002 firma contrato con la compañía Universal Music. Para ese tiempo Don Omar recién estaba iniciándose en su carrera musical. Con la compañía discográfica Universal Music logró muchos éxitos en su carrera musical, lanzando muchos álbumes y ganando muchos premios. Por allá por el año 2010 lanza el tema Danza Kuduro. El tema rompió récord a nivel mundial, encabezando la lista de los Billboard por 14 semanas. Luego lanzó el tema Tabú, que también se convirtió en todo un éxito. El tema Durilove con Nati Natasha. Para mí es el último éxito de Don Omar hasta ahora, porque luego de ese tema viene una época muy complicada para Don Omar en la música. A pesar que en el mundo cinematográfico lo iba muy bien. Empezaron los problemas ya que se empezó a dar cuenta que el contrato que había firmado con Universal Music se estaba quedando obsoleto con el pasar de los años. Todos los artistas, o por lo menos la gran mayoría, están firmados por una compañía discográfica, la cual a través de un contrato les financia su carrera. Se encarga de distribuir sus temas y destina dinero para la producción tanto del video y la parte musical. Pero esto no estaba pasando con Don Omar. Ya que él afirmó que tenía que pagar toda la producción de sus videos, aparte de eso no recibía lo correcto por reproducción de sus temas en todas las plataformas digitales. Eso causó que dejara de hacer videos a sus temas, ya que para él era un costo muy elevado, pues no contaba con el apoyo de su compañía. Es por eso la gran mayoría de sus últimos temas no cuentan con videoclip. Con este problema que se había generado, Don Omar decide reunirse con su compañía discográfica para intentar renegociar el contrato. Pero no llegaron a un buen acuerdo, por lo que Don Omar decide cumplir el contrato que finalizó en el año 2020, por más de 17 años. En los últimos años, Don Omar no podía sacar música al gusto de sus fans. O por lo menos no podía elegir el tema que saldría. Se habló mucho de su regreso, hasta hubo polémicas con Ozuna, pero no llegó a instancias mayores. Don Omar cuando regresó soltó muchos temas, pero estos no causaron mayor impacto en el género. Ahora viene trabajando sus temas como artista independiente. Esto significa que no estaría firmado por ninguna compañía discográfica. Muchos artistas afirman que Don Omar es el artista más completo del género, ya que su voz se adapta a todo ritmo musical. Además, que muchos fans destacan a Don Omar por encima de Daddy Yankee. Esperemos que el rey Don Omar recupere su corona y vuelva a pegarse como antes, porque sabemos que es un duro en el género, y al género lo hace falta alguien como él. Y bueno mi gente, espero que te haya gustado el video. Si es así, déjame un like, comenta, opina sobre el tema, comparte el video si te interesa. Nos volvemos a ver en el próximo video. ¡Gracias!